A pesar del recién anunciado cierre de la fábrica de Ford en la región metropolitana de Sao Paulo, se espera que el cinturón industrial sobreviva con éxito. El presidente del Sindicato de Metalúrgicos del ABC, Wagner Santana, asegura que llevan más de una década reinventándose para evitar una caída como la que ocurrió en Detroit, la capital del motor estadounidense. Este fin del gran ABC, esa nueva Detroit, que siempre nos dijeron, acabó no sucediendo. Somos una base que todavía tiene 70.000 trabajadores metalúrgicos orientados para esa producción, sin contar el sector químico, que es una buena parcela. La fábrica de Ford, una de las cinco que conforman el cinturón industrial junto a Scania, Volkswagen, Mercedes y Toyota, anunció que cerraría su fábrica en Sao Bernardo do Campo, una decisión que dejaría sin empleo a por lo menos los 2.800 trabajadores de Ford y otros 1.700 tercerizados como personal de limpieza o mantenimiento. El cierre se debe a que la empresa dejará de producir y vender camionetas en Sudamérica y la fábrica en cuestión solo se dedica a estos productos y un modelo de turismo, el Ford Fiesta. Pero Santana asegura que este cierre no es una tendencia. Tenemos de 25 a 30% de la producción nacional de automóviles acá en la región de ABC. Más del 50% del mercado brasileño de camiones se produce aquí y 90% de los autobuses. Además de los 4.500 despidos, el sindicato calcula que el cierre de la fábrica podría perjudicar a un total de 27.000 personas, incluyendo pequeños comercios ubicados alrededor de la fábrica y que se sustentan en ella. Aunque no se declaran oficialmente en huelga, los trabajadores no han vuelto a la fábrica desde que recibieron la noticia y lo harán por primera vez el 26 de febrero para asistir a una reunión en la que decidirán sus próximos pasos.